Hola, en este polimedia del curso de búsquedas de información os voy a contar cómo utilizar la herramienta de mapas de google. Vámonos directamente al navegador, imaginaos que queremos buscar la calle número 20 de Cardenal Benjoc, ponemos 20 Cardenal Benjoc Valencia y ya podemos darle a que nos busque y él interpretaría posiblemente que es una dirección pero si no vamos aquí a mapas y ya aquí estamos situados en la calle Cardenal Benjoc Valencia, en aquellas ciudades en las que tiene street view nos sacará en este lado una foto que luego os explicaré la herramienta de street view que es este muñequito de aquí y pues por ejemplo imaginaos que queremos buscar tiendas de cartuchos de tinta, estamos buscando tiendas de cartuchos de tinta cerca pues ponemos cartuchos de tinta cerca de Cardenal Benjoc 20 de Valencia. Aquí tenéis que A nos lo pone aquí, esto supongo que es publicidad pagada que es el azulito este de aquí y aquí tenemos refill 24 horas A y aquí tenemos otra que no nos sale, le podemos dar aquí un clic y nos da no sé por qué nos dice servicios de metro pero ahí está koi koi lo veis ahí abajo es que igual no lo estoy pinchando bien, aquí está muy bien con sus datos, incluso si tiene comentarios ahora lo podemos ver con una cosa que saldrán muchos más puntitos de estos que sería buscar por ejemplo restaurantes cerca de aquí veréis montones y montones, unos tienen letra que son los que nos van saliendo aquí con los comentarios de la gente, tiene cuatro opiniones pero podemos por ejemplo darle a este y ver aquí ahora una opinión, podríamos pincharla y verla ahora mismo pues aquí ponemos evaluaciones y aquí tenemos la opinión bien, tenemos hasta una foto para poder ir al street view bien, aquí como veis ya tenemos muchos puntitos que nos están molestando para navegar el plano podemos utilizar estas flechitas o apretando el botón izquierdo del ratón y manteniéndolo pulsado nos aparece una manita que veis ahí que me permite mover el plano luego con esto acerco o alejo, fijaos que cantidad de restaurantes o con la rueda del ratón puedo también hacer la misma función bien, si nos sobran aquí a la derecha tenemos abajo del todo las capas que hemos activado que podemos desactivarlas y activarlas o si ya no nos interesan más por ejemplo la de cartuchos de tinta podemos eliminarla vale, también nos pone aquí el 20 o los restaurantes la desactivamos y ya vemos además de estas capas que habéis visto tenemos otras capas interesantes, podemos ver datos de tráfico aquí veis en función de los colores los datos hay ciudades en los que están y en otros en los que no están, en Valencia están podemos ver fotos que ha subido la gente con una herramienta que se llama panoramio, vamos a deshabilitar los datos de tráfico quieto, ahí, eso y esta foto que nos sale pues la abrimos y podemos verla en panoramio si queremos bien, esto es panoramio la herramienta de geolocalización de fotos y si nos vamos hacia arriba pues veremos montones y montones de fotos situadas que ha ido poniendo la gente geolocalizándolas en Valencia podemos quitar las fotos y ver vídeos de gente también, pues aquí tenéis vídeos que si los pinchamos seguramente pues podría estar en youtube pero youtube, podríamos verlos no me voy a parar en ello podemos ver también de wikipedia, de wikipedia pues entradas de los distintos sitios y ver un pequeño resumen de lo que ponga aquí de valencia, este es el de valencia pero aquí pues habrá algún monumento por ejemplo del puente de la exposición, si queremos podemos ver el artículo completo pinchando aquí nos ha puesto aquí una bien publicidad en la ventana izquierda de mapgl que no vamos a probar ahora pero bueno luego tenemos también más, dando aquí a la flecha de abajo tenemos más herramientas, el transporte público o en bicicleta que esto ahora mismo en valencia no funciona, vamos a quitarlo de wikipedia otra herramienta muy interesante es que podemos ver una imagen de satélite en vez de ver el mapa podemos ver la imagen de satélite superpuesta, aquí la veis pues aquí tenemos la avenida de cataluña, la avenida de aragón con los edificios de arriba y ya otra todavía más chula es una herramienta que se llama earth hay una herramienta que se llama google earth que nos permite ver la bola del mundo, girarla, acercarnos, alejarnos y aquí se incorporan con un plugin que se instala en el navegador te incorporan, vamos a quitar las etiquetas aquí pues nos sale el metro y las calles y tal así es a pelo la foto satélite si le damos a earth nos cargará un plugin que nos permite verlo en 3d inclinado como si fuéramos un avión, fijaos que puedo girar mi visión normalmente el norte estaba en esa esquina y ahora ya lo he girado puedo inclinarme hacia arriba y hacia abajo, girar yo acercarme, alejarme y una cosa muy curiosa es que en esta visión del google tenemos que han incorporado visión 3d de edificios de valencia que hace la gente estos edificios los construye la gente con una herramienta que se llama google sketchup por eso no tienen todas unas dimensiones uniformes porque uno lo han hecho con una escala otros con otra pero aprovecha la textura del satélite para dibujar los costados de los edificios, aquí podéis ver mirad le da una pinta 3d con la fachada del edificio podemos irnos por ejemplo hacia atrás ver el mestalla, irnos por aquí e irnos a la UPV aquí todavía está la antigua facultad de bellas artes o sea los planos de google pues tardan en actualizarse pero tenemos pues ahí tenemos el agora, el galileo galilei tenemos hasta el nexus, todo más cosas, más cosas interesantes de google vamos a poner la versión de mapa para deciros que aquí tenemos la escala abajo a la izquierda en función de si acercamos o alejamos pues nos dirá, nos cambia a 200 metros o en pies aquí podemos utilizar la herramienta cómo llegar por ejemplo cómo llegar desde la dirección en la que estamos ahora mismo a ser rara bien y aquí nos da el trayecto y nos da las indicaciones para hacerlo en coche nos dice que está yendo por aquí serían 33 km 45 minutos por aquí que es otra ruta alternativa pues más kilómetros y un poco más de minutos también podemos decirle que queremos hacerlo en transporte público en algunas ciudades como Valencia tiene hasta los horarios del metro y de autobuses y nos puede decir cuándo va a salir el siguiente nos dice cuánto vamos a salir ahora o salir cuándo y cuánto cómo llegar aquí tenemos la ruta en transporte público o si queremos tenemos la ruta hasta andando, si queremos irnos a serra andando nos dirá cuánto cuesta según ellos pues 5 horas 28 km que habría que ir, aquí tenemos las indicaciones una cosa muy curiosa es que tenemos aquí esto que pone 3D nos permite ver como si fuéramos un helicóptero que va siguiendo el coche qué ruta tendríamos que seguir y aquí lo tenéis para ir de Valencia a serra la ruta que nos recomienda y vamos viendo en 3D con esta herramienta que os he dicho yo del sketchup ahí veis los edificios pues nos manda por la 7 hasta serra en los mapas se pueden añadir vamos a parar esto un momento porque ya habéis visto más o menos bueno vamos a que entre ahí en la sierra calderona bien, una cosa importante es que el mapa que estéis viendo conforme vais cambiando cosas no se refleja en la dirección de aquí arriba entonces si queréis por ejemplo que habéis marcado una dirección o una ruta y queréis mandársela a alguien y le mandáis la dirección de arriba pues no funcionará entonces qué es lo que tenemos que hacer pues tenemos que utilizar esta herramienta de aquí vale enlazar esta es la que nos dará el enlace de la vista que tenemos puesta aquí con la vista de 3D no sé si funcionará muy bien entonces voy a dejar que entre ahí en serra y vamos a poner la vista de mapa por ejemplo imaginaos que queremos mandar a ver ahora que nos la ponga bien, lo alejamos imaginaos que queremos mandar esta imagen a alguien para que sepa lo que tiene que hacer no nos valdría con copiar esto de aquí, tendríamos que darle aquí y aquí nos daría una url que podríamos decir la corta por si queremos pegarla en algún sitio y nos da incluso el código por si queremos pegarlo en una página web que aparezca con esto imprimiríamos la ruta y ya poco más lo único es contaros que con esto lo cerramos con el botón izquierdo del ratón podemos hacer botón izquierdo aquí podemos decirle por ejemplo ruta desde aquí hasta ahí y añadir un destino aquí por ejemplo botón derecho perdón es el botón derecho añadir un destino entonces nos va creando puntos y esto si lo queremos mandar acordaos que hay que darle aquí y ya con esto acabó la presentación de los mapas con google